Fue un año realmente muy difícil. La toma de decisión permanente a nivel institucional era ver qué debíamos hacer para que no se perdieran fuentes de trabajo. Es decir, no trasladar por ahí todos los aumentos, ver de qué manera podíamos captar nuevos mercados. Ahí hubo un esfuerzo muy grande. De todas maneras, por suerte, nosotros fundamentalmente en dos rubros que tienen mucha incidencia en la mano de obra, que es la fábrica de dulce leche y la fábrica de envases, mantuvimos los niveles de venta. Y para mantener los niveles de venta hubo que resignar excedente, hubo que resignar utilidades para la cooperativa. Pero lo hicimos siempre pensando que lo peor que nos podía pasar es que tuviéramos que despedir gente o suspenderla. Porque ahí sí la incidencia en la economía de la población hubiese sido muchísima. Siempre hemos pagado los sueldos el día 5 de cada mes. Cuando uno ve que en la población, debido a distintas circunstancias, la situación está realmente muy difícil. Desde el punto de vista en lo laboral, en lo institucional, desde ese punto de vista fue un año muy difícil. En lo demás, yo quiero destacar que en lo humano fundamentalmente fue un año que a veces tienen que pasar situaciones de gravedad o de crisis para darse cuenta quién uno tiene a la par. Porque hubo momentos en que debimos, medio que, lo voy a decir gráficamente, tomarnos todo de la mano para poder enfrentar la tormenta que se venía para utilizar un término que usa el gobierno. Y realmente tuvimos una respuesta desde ese punto de vista. Nadie bajó la guardia. Absolutamente todo el mundo. Comenzando por el Consejo de Administración, los encargados de cada sector, todo el mundo estuvo predispuesto para enfrentar la situación con la mayor responsabilidad. Fue un año difícil en lo financiero. Ahí tuvimos una muy buena respuesta de nuestros asociados. Los que de alguna manera reclamaron sus intereses, y está bien que así lo haga, pero también priorizaron a la institución. Hubo muchísimos que se dieron cuenta que a veces sus ahorros puestos en la mutual, por ahí no le genera el mismo interés que el banco, pero después genera otros beneficios que están reflejados en la actividad del club, en las actividades sociales, culturales, es decir, inclusive en la de la mano de obra. Nosotros pudimos financiar momentos muy difíciles de capil, muy difícil de capil porque había que pagar por anticipado y a precio nuevo, cosa que nosotros íbamos a cobrar dentro de 60 a 90 días a precio viejo. Eso significa situaciones de muchísima dificultad. Sin embargo, el apoyo de la Mutual, el mismo Capit, que ya había tomado las previsiones para eso, la respuesta de la gente en mejorar su productividad, hizo que sorteáramos ese momento tan difícil de manera exitosa. Ahora vamos pensando en que la situación no va a ser mejor. El año 2019 no nos espera un año fácil, va a ser un año de dificultad también, pero estamos preparados para enfrentarlo. Y entre todos, entre la gente que trabaja, entre la gente que toma decisiones, el grupo cooperativo tiene un montón de gente joven distribuida en distintos lugares con muchísima capacidad, dispuesto a poner todo su esfuerzo para que salga de la mejor manera. Y esto ya quedó demostrado. Por ahí es un año en el que vamos a ir despacito. Nosotros tenemos previsto la apertura de un supermercado, que pensábamos que en marzo, abril de este año ya lo íbamos a abrir. Dilataremos un poco esa cuestión hasta que lo vayamos haciendo de manera lenta para tomar una actitud un tanto conservadora, pero seguro. Reitero, siempre pensando en que lo primero que tenemos que pagar son los sueldos. Yo quiero aprovechar este momento para transmitir un agradecimiento enorme a toda la gente que trabaja en el grupo cooperativo mutual, a los asociados que nos vienen apoyando permanentemente. La gente nos vive alentando por las redes, por los medios, por la calle. Realmente quiero agradecer al pueblo de Voto en general, porque tuvo una actitud siempre pro a favor de. Nunca tuvimos un reclamo en contra. Es decir, realmente, por eso, tanto como te dije, la gente que trabaja, la gente que toma decisiones, el asociado que apoya, el Consejo de Administración, que van todos los lunes para tomar decisiones en momentos de dificultades como estos, es cuando más están. Y decirles a todos que, bueno, que por un momento nos olvidemos de todas esas dificultades, que brindemos el 31 con la mayor alegría, sabiendo que estamos en un pueblo que vivimos con armonía, con tranquilidad, con paz, con dificultades, porque el pueblo las tiene, pero que es un pueblo muy solidario. Y deseo que levantemos la copa del 31 pensando en el otro, pensando en las dificultades que puede estar pasando alguna otra persona y que entre todos veamos de qué manera podemos poder colaborar, poder ser solidario, poder ayudar para que nos espere un año 2019, por lo menos con esta misma solidaridad. Yo creo que en la medida que nos mantengamos unidos, como estamos haciendo hasta ahora los devotenses, ya vendrán momentos mejores y lo podremos disfrutar más y festejar con más alegría. Yo pienso y pido para el día 31 que entre todos levantemos la copa y brindemos pensando en que vamos a tener un año 2019 en que nos vas a encontrar unidos como vinimos hasta ahora.